¡Ay! Mañana es mi primer día como profesora de la universidad, lo que me da por pensar en mi abuela, cuando ella también era profesora igual que yo. ¿Cómo serían antes las universidades? ¿Qué consejo me hubiera dado ella? Ana, te noto algo preocupada, así que voy a darte un consejo contándote cómo era mi universidad. La universidad era un espacio cerrado, no muy grande. Las clases eran multitudinalmente enormes, casi sin poder movernos dentro del aula. El número de alumnos estaba formado por un grupo de entre 60 y 70 personas sentadas durante una hora y media de clase y sin descanso. ¿Puedes creer que de este grupo de 60 personas solo se encargase un único profesor? Si te soy sincera, solo recuerdo a 50 alumnos durante toda mi trayectoria, y es una pena. Los alumnos eran números, no individuos, a los cuales en su mayoría no les interesaba ir a clase. Y asistían solo por una firma. No nos interesaban sus necesidades, tampoco sus preocupaciones, por no hablar de sus intereses. Hacían lo que le decíamos, sin considerar sus indicaciones. La creatividad estaba completamente fuera de mi universidad, y por eso, Ana, por favor no sigas el ejemplo de tu abuela. Gracias, abuela. Esperemos que salga todo bien. Hola. Hola. ¿Ana? Sí. Ah, encantado. ¿La nueva incorporación del departamento? ¡Ay, Ana! ¡Qué bien! Siéntate, siéntate. ¿Estás nerviosa? Un poco. Vengo para que me cuentes un poco cómo funciona la universidad. Yo te he preparado un índice así para que tengas unas ideillas. La universidad está dividida en departamentos. Este es el nuestro. ¿A qué bonito? En nuestro departamento, las ciencias experimentales, le damos muchísima importancia a la naturaleza. Por eso, mira, fíjate, tenemos multitud de recursos. Los espacios abiertos son los protagonistas en nuestras instalaciones, Ana. Como puedes ver, tenemos multitud de espacios sin utilizar. Huertos, multitud de plantas, olivos. Las salidas al campo en nuestro departamento, ya te digo, son obligatorias. Todo está hecho para el disfrute y el goce de nuestro alumnado, que para nosotros es lo más importante. Las clases, ya ves la edificación, no son muy grandes. El número de alumnos que comprenden puede ser sobre 10, 12 personas. Es por ello por lo que conocemos también a nuestro alumnado, sus intereses, preocupaciones, necesidades. Es lo más importante, Ana. Tienes que tenerlo muy en cuenta. Ya que eres la profesora encargada de la asignatura Conocimiento del Entorno y el Mundo Natural del Grado en Educación Infantil de nuestra universidad, te traemos a una clase de un centro asociado a la misma, en la que podrás ver cómo trabajar la temática, desde un punto de vista dinámico e interactivo, con alumnos de tan corta edad. Conocer las impresiones del alumnado en relación a nuestra docencia es otro de los aspectos súper importantes de nuestra universidad, Ana. Es por ello por lo que cada día el alumno o alumna, tras finalizar la clase, podrá introducir dentro de una caja un papel donde indique sus propias observaciones o propuestas de mejora. Para conocer a nuestro alumnado utilizamos tutorías individualizadas cada dos semanas. Los vemos por Skype e incluso a veces nuestras propias explicaciones están en la plataforma virtual que utilizamos. La asistencia nunca es obligatoria, no podemos obligar nunca a nuestro alumnado a asistir. Ana, recuérdalo porque es súper primordial. Para las tutorías de las que antes te hablaba es súper importante utilizar un tono súper amistoso y cordial, Ana. Tienes que ganarte la confianza del alumno. Para ello pregúntale por sus preocupaciones, acércate a su vida, a sus intereses, también a sus implicaciones, qué cree que puede funcionar, qué no. Además la formación de nuestro alumnado no se queda meramente en la superficie del grado que están estudiando. Nos gusta formarlos para la vida, desde la creatividad, el deporte, las salidas. Las salidas en nuestro departamento son súper importantes. Nos gusta hacer ejercicio físico con los mismos. Nos gusta también enseñarles desde la propia naturaleza, ya que en nuestro departamento ya sabes que es algo súper, súper, súper importante. Bueno, al final no ha sido para tanto. Crear el gusto y el interés en el alumnado por asistir a clases es una tarea complicada, pero en este tipo de universidades pienso que será muy fácil. ¡Gracias!